John González, ¿quieres a Eva Soriano como legítima esposa hasta que la muerte os separe? Sí, quiero. Bien, Eva, ¿quieres casarte con este chulazo? ¿O prefieres presentar un programita de televisión con estrellas importantísimas? John, lo siento mucho. Me he equivocado. No va a volver a pasar. Próxima parada, la noche de... El martes a las 10.40, estreno en la 1.